Bienvenidos Tecnos, bienvenidos a Tecno Forever, su canal, nuestro canal Hoy es miércoles y como todos los miércoles, o más bien tal y como les he prometido Pues los miércoles vamos a estarles llevando aquí el boletín informativo que se emite a través del canal de Warframe Internacional Un canal oficial del juego a través de Twitch Y esto pues se hace en la emisión Tecno todos los miércoles Pues precisamente nosotros ya les dije vamos a estar subiendo esta sección de la emisión Para que ustedes estén bien informados Pues precisamente yo sé que hay algunos que no tienen tiempo de verla Pues aquí está Tecno Forever para traerles el resumen o por lo menos la sección en la cual se leen las noticias Antes de darle play al video quiero aprovechar para saludar a Darklubu98 Un fiel seguidor de Tecno Forever, un amigo de juego en Tecno Forever Pero también hoy le dedicamos este espacio especial porque ha sido anunciado por Felipe Zorro Como uno de los ganadores del concurso de dojos en celebración del Halloween Felicidades Darklubu todavía recuerdo aquella noche donde me estabas diciendo que ibas a participar Pues veo que te animaste, le echaste mucho ánimo y pues felicidades porque ha ganado A ustedes también los animo a que participen en todas estas dinámicas que hacen desde el juego Y que por supuesto también participen de las dinámicas que hacemos aquí en Tecno Forever No me queda más que agradecerles que estén conmigo siempre Siempre les pido, déjenme su amor prime con sus likes, con sus comentarios Si es la primera vez que vienen pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Que no se van a arrepentir Dicho esto ya le damos play al video, comenzamos y como siempre nos vemos pronto Ok, vamos a entrar al volatil informativo ahora sí Prime Atlas, como siempre les digo, Prime Atlas está disponible por favor No se esperen hasta el último momento para comprar los accesorios Prime Lo cual es creo que lo que más busca la gente en estos paquetes de Prime Access Es el paquete de accesorios usualmente Pero también está el paquete de Prime, bueno el paquete Prime completo con el Warframe Con las armas, con Platinum, con descuento Así que está disponible en este momento, por favor no esperen hasta el último momento para comprarlo También tenemos Prime Access o Prime Bolt, perdón, Prime Bolt de Valkyr y Sarin Disponible ya con sus paquetes de accesorios igualmente la misma cosa Por supuesto estos Warframes Prime los pueden obtener en este momento dentro del juego Pero los cosméticos son de pago, entonces tienen que comprar los paquetes Están disponibles ya en las tiendas respectivas de tu plataforma en que juegas Si eres de Playstation, Playstation Store, si eres de Xbox, Microsoft Store, etc. Por favor no vayan a comprar en Steam si eres de Xbox porque no se puede transferir de Steam a Xbox ¿Listo? Seguimos aquí, tenemos la actualización del Día de los Muertos Entonces estos componentes que están disponibles ya en todas las plataformas Estos componentes van a estar disponibles hasta mañana Mañana es el último día Por favor, si estaban pensando, si estaban ahorrando el Platinum Para comprar estos cosméticos, diseños de armas, si andanas, el Shaoxin de Día de los Muertos, los glifos Por favor, cómprenlo inmediatamente Díganle a sus compañeros, por favor, que quizás no saben Cuéntenles que necesitan ir a la tienda, al mercado y comprar estos antes de mañana Antes de mañana, no sé a qué hora lo vamos a quitar, pero les digo mañana y ya ¿Listo? También tenemos la colección de villanos Edición limitada Que, oh no, ups I wrote it that wrong Sorry Alerta táctica Alerta táctica de llama sagrada disponible ya En todas las plataformas, por favor, háganlo Creo que también termina mañana Sin estimar It is tomorrow, right? Yes It should be tomorrow, right? Ok Well, November 1st Oh, November 1st Ok, ok El primero de noviembre Entonces tienen dos días, más o menos Bueno, tienen un día Voy a decir, tienen un día I'm going to tell them they only have one day So they do it now Tienen un día para hacer esta alerta táctica Técnicamente termina el primero de noviembre a las 2 de la tarde de nuestro radio aquí en Canadá ET Pero háganlo de una vez, háganlo mañana No, o háganlo hoy Háganlo hoy, háganlo ahorita después de la misión Háganlo Lleguen hasta la cuarta sección, la cuarta misión, la que está escondida Si solo hiciste tres, falta una Entonces haz la cuarta y obtén tu efímero Que es el de la parte derecha de sus pantallas El efímero de los murciélagos Que en este momento se me olvidó el nombre Pero está ahí También puedes obtener reactores Formas y forma de... Ahora, si no estoy mal Es el que recibes Alguien dice Pazman Bueno, no puedo decir Ese no es el nombre oficial Pero prácticamente lo es No dije nada No dije nada Esto está disponible dentro del juego Obténgalo, por favor Está disponible ya en todas las plataformas Entran, jueguen un ratito Jueguen con sus compañeros Está excelente, ¿ok? También está la linterna Ya quisiera Estaría genial Tenemos entonces ahora Los ganadores de este concurso De sistema embrujado O en inglés Orbital Hunt Contest En español Concurso de sistema embrujado Y aquí tengo los ganadores Entonces Tenemos Los ganadores Entonces tenemos los ganadores Hubieron varios participantes De nuevo, muchas gracias A todos los que participaron En los foros Se aprecia muchísimo Seguiremos tratando De sacar este tipo de concursos Para nuestra comunidad Que participe Y disfrute De este tipo de Bueno Concursos Excelentes El número 5 Ganador número 5 Vamos a empezar Con los orbitadores Las decoraciones De los orbitadores Entonces Número 5 Rosano Empecé Has ganado Muchas gracias por participar Rosano Empecé Número 4 De Playstation 4 Número 4 De Playstation 4 Eso encaja Muy bien Rima Señor Guión Matthew Matthew Señor Matthew Has ganado SR Guión Matthew Has ganado Si me estás escuchando Bueno Yo voy a publicar los nombres La lista completa En los foros Y pueden revisar ahí Número 3 Max Saga Empecé Con esta Solo tengo Las fotos De los 3 mejores Para no tomar Tanto tiempo Aquí está La presentación De Max Saga De su orbitador Que le quedó Excelente Muchas gracias Por participar Hizo como un Santuario Infestado Un santuario Infestado Qué miedo Y puso Infierno Para que sea Más Macabro Número 2 En Xbox Hey Eso rima También Número 2 En Xbox Borraxus 47 Con Una tumba De Idolones Que le quedó Genial Una tumba De idolones Se me olvidó Escribir los nombres Discúlpenme Porque Creo que este Tenía nombre Pero se me olvidó Por completo Ponerlos Y era un vídeo Así que me tocó Tomar una captura De pantalla Pero ahí está Ahí Entonces Cada vez Que Borraxus Mata a un Idolón Pone ahí Un idolón Los agrega Uno encima Del otro Y número Uno De la sección De Orbitadores Es GX Giovanni GX Giovanni Tenía varias Capturas De pantalla Pero esta Fue la que Más me gustó Estuvo como Macabro Como Vienen por Mí Vienen por Mí Y le quedó Excelente Le quedó Excelente Esto Esto es En el cuarto De El Minto Le quedó Muy bien Pueden ver El resto De las fotos En los foros De nuevo Voy a dejar Una respuesta Con las secciones De los ganadores Y pueden revisarlos Para ver Y bueno Tomar ideas A ver si quieren Bueno Organizar sus Orbitadores De esa forma O tomar ideas Para Para decorar Tu warframe Continuando Tenemos De nuevo Número 5 Y número 4 De Dojos Número 5 Es Panther 1 En PC Has ganado El quinto lugar Para tu dojo Felicidades Panther 1 En PC Número 4 Posición número 4 Otra vez De Playstation 4 Rima de nuevo Dark Lubu 98 De los dojos Has ganado Muchas gracias Por participar De nuevo Podrán verlo En los foros Número 3 Número 3 Ahora sí Helen You're ready Número 3 Azure Kite No 19 19 Has ganado Tercer lugar Con esta creación Te quedó muy bien Es como un ¿Cómo se diría? Un 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 bosque Devastado De relicto De un bosque O algo así Espacial De infestación Tenía una araña Bien grande También Tenía una figura Extraña Y le quedó Muy, muy bien Azure Kite Bueno, es Kite Azure Kite 19 19 En Playstation 4 Has ganado Tercer lugar Para tu dojo Muy, muy bien Jardín Tenebroso Muchas gracias Ahí está Un jardín Tenebroso Muchas gracias Segundo lugar JP Yo bajo Alfa Has ganado Con este Yo no sé Cómo describirlo Es como un jardín No sé Es un jardín Muy loco Eso se parece Como un monstruo El árbol Se parece Como un monstruo Bien loco Quedó Muy, muy bien Muchas gracias JP Alfa Por participar Este usuario Es de PC Así que tienen creatividad Dice Lion Así es Eso sí Y nuestro ganador Nuestro ganador Que creo que Este concurso Básicamente fue Bueno Creado para él Porque él tenía esto Ya por años Se adelantó Se adelantó Cernak En los chats Con su Asquerosa Asqueroso Dojo Macabro Que una vez Visitamos aquí En la misión Pero ahora Le agregó Muchísimas cosas más Y me da miedo Entrar Pero no sé Cernak Si estás por ahí Nos das un tour Le quedó Excelente Y entonces Él hizo Todo el dojo Así Con ese estilo De casa Casita Embrujada Muchas gracias Por participar A todos Por participar Se aprecia Muchísimo Después Les doy su Platinum Con Fernanda Que está De fantasma No No tengo Tanto tiempo Entonces quizás Se demore Hasta la próxima Semana Para dar Los Platinum Los premios Por favor Tengan paciencia Conmigo Y también Con esta actualización De PC Que está Bien 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 Cargada Bien Pesada Entonces toca Tenemos mucho trabajo Que hacer Mucho trabajo Que hacer Después Entonces por favor Tengan paciencia Conmigo Hasta la próxima Semana Ahí sí Les doy Sus premios Y toda La cosa Bueno Y esto es Básicamente Todo Para lo De los Concursos Felicidades A todos Los ganadores Gracias A los que Participaron De nuevo Tendremos También Unas Menciones En la Publicación En los Foros Y Quizás Aparezca Tu nombre Así que Seguimos Dryster Muchas gracias Dryster ¿Dónde Está la Actualización? Voy a contestar Esto antes De comenzar Aquí la sección De gameplay Viene camino Esta semana Esta semana Esta semana Viene esta semana Muy muy pronto Ya estamos agregando Los últimos detalles Estamos Haciendo La versión Final La versión Final Que muchas veces Se toma mucho tiempo Y bueno Entremos Ya están esperando Mira Todos esperando Red Text Viene Viene en camino Tranquilos Muchachos de PC En Playstation 4 Xbox Vamos a tratar De sacarlo Lo más pronto posible Después de Arreglar Algunos Errores Como siempre Pasa Que es el proceso De arreglar Finalizar Y enviar Esa certificación Entonces Trataramos De hacerlo Muy muy pronto Para que Saca Que salga Muy pronto Para certificación Y ustedes Los de Consola También lo tengan En sus manos Que salga